Muy buenas cracks, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox Y en el vídeo de hoy pues aquí estamos, con el FIFA 23 para Xbox Series S, ¿de acuerdo? Perdonadme si veis un poquito la calidad mala, no muy buena del juego Pero es que lo estoy haciendo a través de mi capturadora y esta tiene ya bastante años Y la verdad es que tengo que comprarme una nueva, ¿de acuerdo? Por lo menos que llega a 1080 y 60 FPS, que este no llega Este llega a 720, 60 FPS o 1080 o 30 FPS O sea que lo siento mucho, pero lo que vamos a comentar es lo que importa De acuerdo del juego con las novedades y tal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a jugar a un partido rápido Y jugaremos un partido el clásico, un partido clásico es el clásico, ¿no? Real Madrid-Barcelona, ¿de acuerdo? Aquí vemos las nuevas equipaciones Por eso el Madrid siempre tiene que ser blanco Y aquí tenemos también las otras y no está la blanca, ¿no? Que tanto polémica había Pero bueno, no pasa nada Aquí ponemos esta Y el tema de la dirección del equipo no ha cambiado absolutamente nada comparado con el año pasado O sea que normal Y por supuesto aquí vamos a poner a Valverde antes de que a Cross, por supuesto que sí Y ya está, ¿no? Lo dejamos tal cual Sí, lo dejamos así Tal cual Y ahora pues iré a jugar un partito e iremos comentando No es lo que usualmente no hago estas cosas Sino que lo hago aparte, ¿no? Pero esta vez como es el FIFA Pues lo quiero hacer mientras juego un gameplay Ahí veis las cinemáticas nuevas y tal La verdad que en ese aspecto sí que han mejorado bastante Así que muy bien Qué bonito, ¿eh? Ahí el Courtois Eso ya lo habíamos visto en el FIFA 22 Es que no han cambiado al árbitro Siempre con la misma cara Lo que se han puesto ahora son mujeres, ¿no? Ya sea el linier o árbitro Tienen que meterlo con el cazador, pero bueno Las caras están muy bien hechas Creo yo, comparado con el año pasado En ese aspecto sí que han mejorado también Pero creo que el Pro Evolution O lo que se llame ahora Creo que está un poquito por encima En el tema de caras, ¿no? Y bueno, vamos a empezar el partidito Espero que lo veáis bien Unas cosas que me han gustado De este FIFA Que llevo ya Pues desde el día 30 ¿Cuándo? Porque me compré la versión normal Y no la versión Ultimate Que es el que te dejaba hasta el 27 El 27 sí te dejaba Tres días antes Una cosa que me ha gustado Lo que estoy comentando Es el tema del césped Que tiene bastante vida, ¿eh? Me gusta que los jugadores cuando Intentan ¡Uy! A ver Perdón Que Vos os diréis Hostia, ¿no? Que centro de shoot has hecho tan bueno No, no, no No es por eso Es por Por esto Elegir lado Está en clásico Yo juego la alternativa Porque yo vengo del Pro Por cierto ¿Cuánto de vosotros jugáis en clásico Y cuánto de vosotros jugáis en alternativo? Me gustaría saberlo Bueno, continuamos Y aquí vemos la cinemática Por lo que decía del césped Que cuando se deslizan los jugadores Se queda la marca En el césped Pero se queda durante todo el partido Y no desaparece, ¿no? O sea que Eso sí que me ha molado Comparado con la Con la versión anterior Y por supuesto La física del Del balón Y todo eso que Son un poquito más realistas Pero Hay algunos casos Que aún Me chirrían, ¿no? Por ejemplo Tiro Una Hago un shoot Al portero Y cuando lo Lo esquiva Sale el balón Volando hacia arriba Montón de metros Son cositas que Pero en norma general Ha habido una mejora Suculenta, ¿eh? Bueno, a ver si me concentro Que yo no sé cómo lo hace DJ Mario En cuanto a jugabilidad De los De los jugadores Me he caído a un penalti En cuanto al tema De la jugabilidad De los jugadores Cuando está haciendo Los dribbles Y todo eso No lo noto Mucha mejora Es verdad que Se notó un poquito más ágil Menos robótico Pero Contigo en eso Sigue siendo Como el año pasado Bueno A ver si paramos Eh ¡Ey! Como se lo ha hecho, ¿eh? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Así también veis El nuevo Sistema de repetición Que te ponen Los ángulos Así como si fuera Eso Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ganar Vamos a ganar Somos el Madrid Somos el Madrid Buena Venga Ay El equipo rival Se hace con la pelota Ay que Que paramos ha hecho Bueno Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar El tema Que ya han lanzado Para ver La física del balón Y como Veis que Sigue ha cambiado Sigue ha cambiado Vamos a repetir Y luego también Podemos ver Un poquito más Las caras De los De los jugadores Para que veáis Como ha cambiado Mira A ver Y aquí Voy a chutar Voy a chutar Ahora Y vais a ver Como el balón Se deforma Siendo un poquito Más realista Claro A ver si lo pillamos Aquí Lo vamos a pillar Vamos a ver Aquí ¿Veis? ¿Veis? Mira el balón Mira el balón El hueco del balón Mira Aquí Aquí Lo voy a apreciar Bastante Comparado Mira Mira Pum Que buena Pum Y ahora Bueno Aquí no ha hecho El tema De las manos No lo ha hecho Con las manos Sino con los pies Pero luego Si Cuando haga otra parada Alguno de los porteros Vais a ver Como se Las manos Y todo eso Es muy interesante Y aquí Ya que estamos aquí Podemos ver también Las caras De los personajes Para que veáis La mejora La mejora sustancial Que hay En cuanto a caras ¿Veis? Está muchísimo mejor Que el año pasado Alaba Está muy bien Aquí todavía no se notan El tema de los sudores Pero los jugadores sudan Y se notan A mí no Voy a pillar A todo el mundo Con los dos cerrados A ver si aquí Mira aquí se notan Incluso las marcas Las marcas De la piel Está bueno Está bueno Sí que había una mejora Para mí sí Para mí sí El pajarito Benzema Sí que la ha mejorado Porque ya por fin La han puesto barba Aquí Rodrigo Con toda la cara seria Después de haber fallado Y aquí El grande Vinicio Qué grande Sí Estaban muy bien las caras Estaban muy bien las caras Y del Barcelona Pues también ¿No? Trestegen Con D Aquí Aquí el Araujo Creo que No le han puesto La cara real suya Eric García Sí Jordi Alba También Qué mal me cae Jordi Alba Pero es muy bueno Busqué Muy bien la cara Con la cara de empanado De Jong Muy bien ahí También Pedri Por fin Ya le han puesto la cara Y está muy bien hecho Dembélé También Y Lewandowski Grande Qué buen ficha Ahí sí que La han hecho muy bien En eso Bueno Seguimos con el partido Y aquí vamos a ver El córner Que sí que la han mejorado A mi punto de vista En mi punto de vista Y en mi opinión Y lo han hecho en plan Como si fuera Como antiguamente En los ISS Pro De la De la De la Play 1 Que me gustaba mucho Que era con el sistema De flechita Y era muy Muy intuitivo A mí me gustaba mucho Sinceramente Me gustaba mucho Ay No Voy a marcar Veo marcas No me digáis Ahora manco Y todo eso Que no Falta ¿Veis Todas las marcas Ahora Del césped? Bueno Pues si os fijáis En todo el partido Va a estar esas marcas Y es lo que estaba yo comentando Al principio Sobre el tema del césped Que la han mejorado Se levanta el césped Y todo eso Está muy bien conseguido Bueno Aquí vamos a hacer un Mejor un centro A ver si Eh Va cara Bueno No he podido meter gol En la primera parte Pero lo vamos a hacer En la segunda ¿De acuerdo? De esta forma Como estoy comentando No estoy concentrado Pero bueno No es importante eso Lo importante es que veáis Mira veis como Veis las marcas Del césped y eso Se quedan Se quedan ahí Bueno Acaban tirado un lanzamiento Y vamos a ver El tema de las manos Para que veáis también Que es una de las novedades Que tanto decían En el OTA Aquí Aquí ha pasado De acuerdo Y En órbita Veis aquí como Ahora se va a Deformar el balón En el tiro ¿Veis? Se deforma Y aquí Vamos a ver Los dedos De Courtois Como se echan Para Tras Que esto es lo que No había Vamos Es que ni siquiera La ha tocado Vamos Ah bueno No lo toca ¿No? Llega a tocarlo Pero si veis Los dedos ¿Veis el momento De los dedos? Eso es lo que Tanto decían Los de Pero tampoco No es una cosa Que tú digas Oh Que novedad Pero es una curiosidad Están intentándolo Por hacerlo Lo más realista posible Uff Que buena esa Venga Hasta luego A ver si baila A ver si baila Se bailará Bailará Venga venga Baila Baila Ya ve que baila Toma Estará toda la gente Ahora ¿Por qué? Muy buena Muy buena Esperemos que nos hagan una falta Y podáis ver también El sistema nuevo de falta Que también Con el tema de flechitas también Que me gusta mucho Me gusta mucho Va a dar mucho juego El tema de la falta También comentar Que el tema de La IA de los porteros Creo que la han mejorado un poco Pero aún así Aún así Sigue Fallando un poco Porque a veces Que se comen unos goles Que tú dices Pero a ver Cómo se va a comer un gol Desde lejos Y en tu palo Por los Por los Hay Vámonos Ay Qué pena Vámonos Uf Qué buena esa Toma ya Lo he dicho yo Lo he dicho yo Benzema Es un Máquina Un máquina Luego Los cambios Rápidos Son los mismos En sí El juego es Prácticamente el mismo No ha cambiado Mucho Pero gráficamente Hablando Sí que lo noto Una pequeña mejora Y también La jugabilidad Lo noto un poquito Más ágil ¿Sabes? Un poquito Un pelín Más realista Un pelín Cambio Hazard Por Vinny A ver lo que hace Vámonos Otoma ¿Veis? Ahí sí que se la come Un poco El Esterestegen Lo podía haber parado Es lo que yo os digo Que haces cosas En plan No hay que porterazo El portero de subida El partido de subida ¿Sabes? Y luego Te mete la cagada esa Como lo veis ahora aquí A ver si ¿Veis? O sea que en ese aspecto Tu vida Tienen que mejorar Bastante El tema de la ida De los porteros Porque es que Es una cagada Es una cagada Lo puede haber parado Perfectamente Vámonos Que churro Que churro Se vuelve loco Se vuelve el estadio Se vuelve loco Toma Pa, 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 pa A la madre Me gusta el tema Del sonido De la música Del ambiente Del estadio Y todo eso A la madre Toma ya Pedazo de gol Creo que no nos van a hacer Una farda Así que tendremos que Irnos al entrenamiento Y que no lo Y hacerlo ¡Oh! Bueno, bueno ¡Oh, eh! Paradón ¿Veis todas las marcas Y todo eso ahí? Es que me gusta mucho, tío La verdad Es muy realista Ahí está Ancelotti Grande Ancelotti Bueno, y vamos a probar ahora La farta Porque como no he tenido la oportunidad De hacerlo en el partido Y lo vamos a hacer Aquí, ¿no? El Benzema creo que es diestro Vale, lo voy a poner Aquí Y este es el tema El nuevo sistema Que os digo Que a mí me gusta mucho Que es el tema De la flechita Y como podéis ver Podemos incluso ponerlo ¿Veis? Como cambia un poco Que haga con efecto O sea que tiene mucho juego Pero Hay que tener Muchito cuidado, eh Muchito cuidado Porque el tiempo Corre Vamos a intentarlo Hacerlo bien A ver Vamos a ponerlo aquí A ver A ver si lo pongo Un poquito más arriba Le doy ahí Creo que es bueno Que practiquéis Que practiquéis Yo tengo que practicar Un montón Sinceramente Porque tiene su cosa, eh A ver No lo pillo Creo que Si lo hago así Un poquito más arriba Creo que sí Ahora Uy Pero bueno Lo importante Es lo que estoy explicando El tema de Lo importante es eso Cómo funcionan Las faltas Y eso Me gusta mucho Porque Lo han copiado Un poco De lo antiguo Pro Evolution Lo SS Pro Que salían en En Playstation 1 Y tal, ¿no? Así que Muy bien Y en general El juego me está gustando mucho No podría decir Que es el mismo juego De todos los años No Hay ciertas mejoras Y creo que El dinero gastado Está bastante bien Porque Del que le guste el fútbol Como a mí Tampoco Una vez al año Gastarse 70 euros No hace daño, ¿sabes? Y más Cuando lo va a disfrutar Yo le he hecho Esto un montón de horas Un montón de horas Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Esta nueva forma De hacer la review En este aspecto Digo En este caso En este caso Si lo he tenido que hacer así Porque era más fácil Mientras que estaba jugando Mostraros las cosas ¿No? Así que nada Si te ha gustado este vídeo Por favor Dale a like Comenta Que ayuda muchísimo No sabes cuánto Ayuda para hacer crecer En el canal Ya somos 40.000 O sea que Vamos creciendo Y nada Si eres nuevo por ahí Y te gusta el contenido Pues suscríbete por aquí Y si quieres ver Más vídeos del titán no Pues aquí Os dejo un par de ellos Ahora sí Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Chao